Hola, hola, ¿cómo están? Un video así, súper rapidísimo ahorita con el tema de las gemas. SpaceApe nos está regalando gemas para que nosotros se las regalemos a ustedes. Yo voy a hacer tres videos en vivo. Voy a hacer uno viernes, sábado y domingo. Entonces, para que se vengan aquí al canal, vean cómo vamos a hacer. Vamos a hacer una mecánica muy fácil, cosas bien sencillas. Y estén conmigo aquí en el canal. De entrada, váyanse suscribiendo y vayan siguiéndome en cualquier otro tipo de las redes sociales que tengo. Discord, Facebook, Twitter, lo que sea, para que puedan estar ahí informados. Nos estamos viendo mañana más o menos por ahí de las 12 del día de México. Que estén bien. Chao. Bye.